Limbor Bucardo, líder indígena y miembro de la Unidad Nacional, asegura que las comunidades en el Caribe Norte se encuentran en completa desinformación y vulnerabilidad ante la amenaza de la pandemia del coronavirus. Hablar en el tema de la salud, por ejemplo, ahorita sin alguna epidemia del hospital regional de Bilwi, no hay cama sin una epidemia. Las comunidades carecen de, por ejemplo, el casco urbano de Bilwi, hay problemas de agua ahorita en el verano. Entonces, entre una de las recomendaciones es lavarnos las manos cada 20 minutos con agua y jabón. Entonces, al carecer de agua, esta es una situación muy difícil. Y lo otro es la falta de información, la falta de sensibilización a las comunidades principalmente rurales. Sabemos que las comunidades rurales no tienen acceso al internet, no tienen acceso, mucho acceso a los medios de comunicación, para acatar estas recomendaciones de los organismos internacionales, por supuesto. Y esa es una obligación del Ministerio de Salud, sin embargo, sabemos que existe un silencio nacional ahorita por este tema por parte del gobierno. Limbor Bucardo también dijo que la invasión de los colonos continúa a vista y paciencia de las autoridades. A partir del año 2010, las invasiones se han proliferado, se han aumentado en estas comunidades, las comunidades indígenas, Miskitu principalmente, y Mayanna, en el Caribe Norte. Hasta el momento se tiene registrado más de 1.500.000 hectáreas ocupadas y devastadas en su totalidad por invasores o colonos, de los cuales se han venido extrayendo los recursos naturales, principalmente la madera y el oro. Y actualmente hay muchas situaciones que son invisibilizadas a nivel nacional. Ahorita tenemos registrado a una familia, solo una familia, tiene devastadas 1.400 hectáreas de tierra preparándola para ahorita. Tanta tierra en pocas manos. Tenemos también alrededor de 5.000 cabezas de vaquillas que han sido trasladadas en una zona, en la zona de la mina Moruvila, que es una reserva de la biófila de Gozabás. Por tanto, hasta el momento nosotros hemos visto que ha habido mucho silencio, mucha impunidad por parte de la justicia a favor de estas comunidades. Se han interpuesto múltiples denuncias nacionales, inclusive internacionales. La Corte ha otorgado medidas cautelares a 12 comunidades y medidas provisionales a 7 de las comunidades indígenas. Sin embargo, pues esto no ha ayudado de alguna manera, verdad, a reducir la violencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.